...Murchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara y Tucapel. El diputado don Roberto Poblete Zapata. Tiene la palabra, señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco que mencione a cada una de las comunas que integra en nuestro distrito, el distrito 47 de la provincia de Bío Bío. Señor presidente, la lucha de las mujeres en el movimiento social y obrero de nuestro país cuenta con varios nombres importantes, fundamentales a la hora de hacer la bitácora del movimiento social chileno. Elena Cafarena, Amanda Labarca y Eloisa Díaz, a modo de ejemplo, y tantas otras que dieron sustento a la posición de la mujer en Chile, pero también y especialmente a la mujer en la política. Incluso hoy nos sigue costando incorporar una ley de cuotas en favor de las mujeres y reconocer el inmenso aporte que realizan, no solo en el ámbito público, sino que más decididamente en el ámbito netamente político. Dentro de ellas hay una cuya memoria brilla con particular vigor, la señora Gladys Marín Millier. Hoy es hora que nuestro Parlamento vuelva a reconocer y nombre la memoria de una de las mujeres más importantes de Chile de la segunda mitad del siglo XX. Gladys Marín, profesora normalista, comunista y activa dirigente hasta sus últimos días, fue una mujer en el aspecto más comprometida que esa palabra puede llevar consigo. Fue guía de cientos de jóvenes de izquierda, encabezó la vanguardia de la clase obrera y luchó incansablemente por llevarla a la toma de la decisión política. En nuestro país amparó con ardor los derechos de los trabajadores y en especial en los últimos 30 años de su vida, los derechos humanos vulnerados durante la dictadura. Ingresa a las juventudes comunistas el año 1958. Luego fue elegida presidenta de la Federación de Estudiantes Normalistas, que en esos años luchaba por cambiar los criterios pedagógicos de las escuelas normales. En 1960 es elegida para integrar el Comité Central de las Juventudes Comunistas. En esos álgidos años, y luego de la ley maldita, como se llamó la Ley de Defensa de la Democracia, Gladys Marín luchó por abrir nuevos espacios para la causa electoral de los partidos de izquierda. Apoyó en las elecciones presidenciales al doctor Salvador Allende y fue así como en 1963 Gladys Marín entregó su trabajo político al interior del Comando Juvenil de Salvador Allende, dando aires a iniciativas destinadas a la juventud y a la infancia. Ese mismo año, de 1963, se casó con el militante comunista Jorge Muñoz, con el cual tuvo dos hijos. Asumió la mayor responsabilidad política que había tenido hasta entonces, ser elegida Secretaria General de las Juventudes Comunistas. Su conducción dejaría una impronta de alegría, fuerza, convicción, coraje y por sobre todo, la muestra de una sabia nueva a la política chilena. En 1965, es elegida diputada por el segundo distrito de Santiago, Renca, Conchalí, Recoleta, Independencia, Colina, Tiltil, Talagante, Curacaví, Quinta Normal y Barrancas. Luego, sería reelegida con la alta votación, pero su mandato se interrumpe por el golpe militar de 1973. Luego de la ascensión, el gobierno de Salvador Allende se transformó en una incansable luchadora por el éxito del gobierno de la Unidad Popular, ayudando desde su posición de diputada a sacar adelante la agenda legislativa para ese momento político del país. En 1973, Gladys Marín debe pasar a la clandestinidad. En diciembre de 1973, por decisión del partido y contra su voluntad, se asila la Embajada de Holanda de Santiago. En 1976, cae detenido en Chile su esposo, Jorge Muñoz, quien era miembro de la Comisión Política del Partido Comunista y del cual hasta hoy no se conoce su paradero. Estos hechos, el golpe militar, el advenimiento de la dictadura, su asilo, la salida de Chile al exilio, el comienzo de la política de exterminio de la dictadura, la separación de sus hijos, la desaparición de su marido y tantos otros, forjaron aún más en ella un carácter cuyo talante solo se hizo más grande en la adversidad. Carácter que sirvió ciertamente a la causa por la que abogó desde el exterior para una pronta salida de la dictadura y llegada a la democracia. Fueron 17 años de peregrinaje, de tristezas duras, pero también de logros políticos internacionales importantes, pues hizo visible para el mundo entero lo que ocurría en Chile en esos años oscuros de la dictadura. Luego del regreso a la democracia en el año 1994, es elegida secretaria general de su partido, siendo hasta ahora la única mujer en obtener el mayor cargo de un partido comunista en el mundo. En junio, en 1998, su condición señera vuelve a emerger al ser proclamada como candidata a la presidencia de la República, instalándose en la historia como la primera mujer en inscribir su postulación a la presidencia de este país. Gladys Marine Millier, luchadora de vasto camino, líder indiscutida de causas vinculadas con el progreso de la gente más humilde de Chile. Una mujer del siglo XX que encarnó la aspiración de conseguir por los medios de la observancia de principios universales y de una conducta política invariable, la democracia y la justicia social para su pueblo, para los trabajadores y también para sus familias. Que su memoria ejercitada a través de esta moción sirva para que los jóvenes que hoy quieren cambiar el Chile que tenemos sepan que los pasos que ellos dan transitan sobre un camino que ella ayudó a abrir y que con la valentía de la cual solo algunos seres son capaces, pudo enarbolar alguna de las luchas más nobles que la historia política chilena guarda dentro de sí. La bancada socialista, señora Presidenta, estará muy orgullosa de votar a favor de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Quiero decirle que nos quedan nueve minutos para término de la hora que corresponde y quedan cinco personas inscritas. Hay la siguiente posibilidad, que anexen el discurso o que hablen dos minutos cada uno. ¿Qué deciden? ¿Pero dos minutos cada uno? Ok, está bien. Ya hablaron las bancallas. ¿Quién es el tratamiento de la institución? dictatorship situation Gracias, señor diputado. Gracias, señor imputado. turno en laumba. tal, Sword, decampazione y lo que